¿Cuál es el impacto en el cáncer? ¿Cuál es el impacto en el cáncer? La estadística del 80%, del 60%, del 70% no excluye al otro 30%, 10% o 40%. Y a veces la gente escapa de la estadística. ¿Por qué? Y bueno, porque hay condiciones biológicas que no conocemos. Por ahí hay gente que uno piensa que se va a morir en tres meses y a los dos años nos viene a visitar y está bien. Y existe, eso sí existe. Que ha respondido mejor al tratamiento, que su cuerpo se defiende mejor, que tiene una mejor inmunidad. Vaya a saber, ¿no? Pero existe. Lo que pasa es que no existe escrito una señora que tiene un cáncer de mama estadio 3 va a vivir seis meses. Eso no existe. Lo que existe es un cáncer de mama estadio 3 tiene una probabilidad de sobrevida de tanto, de acuerdo a muchísimos ensayos randomizados, meta análisis y ensayos grandes de miles de pacientes. Y una que tiene un estadio 1 va a vivir tanto, también en base a ese ensayo. Entonces, eso sí existe. Pero eso a mí no me autoriza decirle a un paciente que tengo enfrente, usted tiene seis meses de vida. Eso es horrible. Eso no es una costumbre argentina. No la debemos tomar porque no le sirve a la gente. O sea, ¿a quién le sirve que le digan, mire, usted sabe, está gravísimo, en seis meses se muere? No le sirve porque ¿qué necesita la gente? Necesita tener fuerza para vivir lo que le quede y para pelear contra su enfermedad y además tener la mejor calidad de vida posible. Hay excepciones. Si vos sos empresario y tenés una enorme responsabilidad del manejo de una empresa y tenés que arreglar tus papeles y te pregunta cuánto me queda. En realidad yo nunca le digo número de meses porque me equivoco siempre. Tengo el 100% de error cuando yo pienso en número de meses y lo digo públicamente hace 40 años que hago cáncer y tengo el 100% de error. No se debe decir nunca. Porque eso no lo sabemos. Y no por un factor divino, no un factor, no, yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de un factor biológico. O sea, no lo sabemos. Sí sabemos que queda poco o mucho. Sí sabemos que estadísticamente tiene tales probabilidades. Todo eso sí sabemos. Ahora, yo sí a esa persona sumamente importante que necesita dejar sus cosas. Yo lo que le digo habitualmente, todos nos vamos a morir por lo tanto arregle sus cosas porque las cosas no pueden estar sin arreglar. Y después vemos cuánto más vive. Eso sí, pero esas son las excepciones. Normalmente la gente a uno no le pregunta eso. Y el médico no tiene que decir lo que el paciente no pregunta.